Duros cuestionamientos al gobierno ha generado la polémica por el caso Cabal. Sin embargo, este hecho, recordemos, se inició con una demanda laboral de un ex trabajador de la empresa en la que Natalia Compañón, nuera de la presidenta Bachelet, tiene participación. Fue Sergio Bustos quien demandó a la compañía por alrededor de 200 millones de pesos y es por esto que hoy nos acompaña en CNN Chile para conversar en mayor profundidad sobre este caso. Señor Bustos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Señor Bustos, primero, ¿en qué está esta demanda laboral? ¿En qué etapa están ahora? Bueno, la demanda laboral la empezamos en el mes de noviembre. Asistimos a las audiencias de juicio, pero lamentablemente a fines de diciembre del año pasado terminó su periodo de trabajo el juez que estaba viendo la causa mía y, no sé cómo, a principio de enero volvimos a cero con la causa laboral, incluso la contraparte contestó nuevamente la demanda. Y vamos a empezar de cero el día miércoles, el próximo miércoles. ¿Y en este lapso usted ha tenido negociaciones en paralelo con ello, algún tipo de acercamiento? No, ninguno. ¿Contactos con la gente de Cabal, con Natalia Compañón, por ejemplo? No, no, ninguno. ¿Cómo llega usted a Cabal, señor Bustos? Bueno, yo soy Chillanejo y le hice unos trabajos a Hitorino Arbol, que trabaja con Cabal, y él me trajo a Santiago. Me presentó a Mauricio Valero, me presentó a la gente de Cabal, y ahí empezamos a trabajar en el famoso crédito para conseguir más chaliz. Para aclarar su rol, ¿cuál era su trabajo específico? Conseguir el crédito en diferentes bancos hasta sacar adelante el negocio. Ir a Machalí, cómo se llama, hacer levantamiento, hacer presentación a los bancos. Hasta esa fecha, cuando usted ingresa y lo contratan con ese objetivo, ¿había ya rechazo de algunos bancos de entregar el crédito? No, ninguno. Cuando yo entré, ninguno. Estaba en plena gestión con el Banco Santander. Eso lo hicieron ellos prácticamente solos, yo tomé el final del Banco Santander. Pero también no fue mal con el Banco Santander, y ahí empezamos nosotros a ver con otros bancos. El Itaú, el BCI, el Scotian, un banco alemán, todo avaloso, aval. Y luego ahí, ¿cómo llegan entonces al Banco de Chile? Nosotros tenemos una gráfica que queremos mostrar, precisamente con mails que usted nos ha facilitado, que muestran precisamente que fue usted quien gestiona el crédito con Banco de Chile, ¿no? Bueno, siempre he sostenido eso, mi demanda laboral, así dice, y yo gestioné el crédito. Todos los antecedentes que se entregaban al Banco de Chile los aporté yo. Tengo los correos enviándose a los ejecutivos. Y finalmente llegamos a una reunión en donde, primera vez que llega alguien de cabal, eso fue, si no me equivoco, el 5 de septiembre, que llega alguien de cabal, nos acompañó a la reunión en donde nos dijeron que estaba en un principio aprobado el crédito, digamos, porque era muy bueno el proyecto, pero tenía las falencias de la capacidad económica de cabal. ¿Y quién se consigue, finalmente, la reunión con Andrón y con Luxich? ¿Qué es uno de los puntos más cuestionados, probablemente, de esta operación? Yo. Yo hoy tengo las pruebas de los correos. Tengo seis correos cruzados con las secretarias de Don Andrón y tengo varias llamadas telefónicas para lo mismo. Bueno, la única entrevista que ha dado Sebastián Dávalos hasta ahora, en el diario Mercurio, él dice que fue Mauricio Valero quien se consigue, finalmente, estos créditos con el Banco de Chile. ¿Y quién hizo la gestión? No sé lo que habrá dicho el señor Dávalos, pero Valero, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, que gestioné este crédito, nunca fue al Banco de Chile. No lo conocieron. Posiblemente, después de la reunión que sostuvo la señora Natalia, ahí, a lo mejor, él tomó la rienda porque a mí me hicieron nublado y siguieron ellos gestionando el crédito. Ahí está, precisamente, el mail. En estos mails, usted ajusta el horario de una de las reuniones, ¿no? Sí, porque tenía, Don Andrónico tenía una reunión y no podía atender a la gente de cabal. Entonces, justamente, ajustamos el horario. Ajá. Sí. ¿Esa gestión la hace usted, no Mauricio Valero? Yo, personalmente. Ahí están los correos. Eso avala lo que yo siempre he dicho. Ajá. ¿Eso también podría descartar algún grado de influencia de Sebastián Dávalos en la gestión de la reunión con Andrónico Lúzic? ¿O él tuvo alguna participación para gestar aquella reunión? No, él no tuvo ninguna participación para gestarla. Él tuvo la reunión. Ajá. ¿Y eso a solicitud de quién? Mire, la realidad es que fue a solicitud de Don Andrónico Lúzic. Ajá. Dicen lo contrario, hay unas grabaciones que no sé si se pueden sacar del claro que las voy a pedir ahora yo, ¿Grabaciones de conversaciones telefónicas? Sí, porque uno, me dicen de que se pueden pedir las grabaciones y ahí a lo mejor están, están. ¿Y qué dicen aquellas grabaciones? Eso, de que la gestión yo, por los papeles las pedí para la señora Natalia Compañón y Mauricio Valero. Y en una de las comunicaciones telefónicas, una de las secretarias de Don Andrónico me dice que se vería con muy buenos ojos que fuera mejor Don Sebastián. Pero como yo no tenía autorización de eso, pedí autorización, me la contestaron que sí, se demoraron media hora, que sí, que podía ir. Y bueno, le dije que sí podía ir y ahí están los correos, lo que terminó eso. Cuando a usted le encargan gestionar estos créditos, a usted, por mandato de sus jefes, de los dueños de cabal, ¿le piden que haga mención o le dan la posibilidad de que haga mención de la relación de parentesco de Natalia Compañón con la presidenta Bachelet? Eso no se lo puedo contestar ahora. ¿Por qué no? No, porque lo voy a presentar en el juzgado laboral. ¿Hay más antecedentes que vayan a involucrar a Sebastián Dávalos en este caso que usted vaya a presentar efectivamente en esa demanda? No. No. A Don Sebastián Dávalos, no. Dentro de sus gestiones, señor Bustos, ¿usted tuvo contacto o tuvo alguna reunión con Wilfredo Valdés, el Ceremi de Vivienda de la Sexta Región? Nunca. No lo conozco. ¿No lo conoce? No. ¿Y estuvo alguna autoridad política en ese momento intercediendo a favor de este negocio que usted sepa, señor Bustos? No, lo desconozco. No podría afirmarlo. Eso lo desconozco. No sé. ¿Alguna autoridad pública que haya estado en ese momento o alguna persona que hoy esté en algún cargo público estuvieron involucrados en este negocio? No, en ese negocio no. En ese negocio no. Cuando usted estaba participando en este trabajo y en este proyecto en particular, ¿tenían conocimiento en cabal del cambio al plano regulador que venía? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí. ¿Y eso cómo se obtiene esa información? Lo ignoro porque toda la conexión o todos los trámites que se hacían en la municipalidad de Machalí, las hacía, como se llama, directamente Mauricio Valero. A mí se me prohibió ir a la municipalidad. ¿Para qué? ¿Por qué se lo prohibieron? No tengo idea. ¿Quién se lo prohíbe? Mauricio Valero y, ¿cómo se llama? Arrepol. Me dijeron que no había que ir a la municipalidad. A la municipalidad de Machalí. Cuando se tiene ese conocimiento del plano regulador y esa información es una de las más importantes para llevar adelante este proyecto, ¿se daba por sentado que este plano regulador se iba a concretar efectivamente, que este cambio al plano regulador se iba a concretar a futuro? O sea, se daba por concretado que estaba, como se llama, por salir. Por algo había una promesa de compra-venta que se hizo con el banco, que se le presentó al Banco Chile con una empresa mexicana y era por algo así de 27.000 millones de pesos. Y había una cláusula, digamos, de que eso era siempre que fuera urbano. Señor Bustos, cuando usted ingresa a este proyecto, ¿se le encarga otro trabajo aparte de este, de este proyecto inmobiliario? Sí, estuve viendo, Arrepol me encargó, era un asunto de una reja del hospital de Rancagua y había varios negocios más que podrían, ¿cómo se llama?, haber participado. Yo no tuve tiempo porque esto me consumía todo el tiempo. ¿Y alguno de esos proyectos en los que usted podría haber participado? ¿Estaba involucrado algún otro personaje público? Sí, sí. ¿Quién? No, no le puedo decir en este momento. Lo voy a presentar en el juzgado laboral. ¿Funcionario público? Y lo voy a presentar, digamos, como para que vean la relación mía con Cabal, digamos. ¿Funcionario público de la época o de hoy? De hoy. ¿Del actual gobierno? Del actual gobierno, sí. ¿Alguna autoridad regional o a nivel nacional? No, a nivel nacional. ¿Ministro? No le podría decir. ¿Esos antecedentes los va a presentar en la demanda laboral? Así es. ¿Qué es lo que sustentan esos antecedentes? Bueno, los antecedentes sustentan la relación que tengo yo porque eso es lo que ha salido desde el primer momento, que la gente Cabal dice que yo no trabajé con ellos nunca. Tengo 600 correos electrónicos con ellos. Casualmente, yo no tenía ni idea, en uno de mis viajes a Machalí fue con mi hijo, que me acompañó y andábamos en uno de los lexos de Cabal. Y él me sacó una foto y aparezco y lo voy a publicar y lo voy a presentar al juzgado laboral. En uno de los vehículos de Cabal. Yo conseguí las reuniones, yo hice los levantamientos de las otras propiedades alrededor de las propiedades que se compraron. Entonces, por eso me extraño tanto que diga que ni me conocen. En el mes de septiembre, el señor Valero dijo que no me conocía a mí. Señor Bustos, Sebastián Dabalos en esta entrevista del diario Mercurio también dice que esta operación no sabe si va a dejar ganancias. ¿Qué le parece a usted ese análisis del negocio propiamente? O sea, yo pienso que aunque se venda como rural, siempre va a dejar ganancias. Ahora, si se vende como urbano y esperan que salga el plano regulador, eso vale mucha plata. Pero él hablaba, en el fondo, de que había que pagar a muchísima gente que estaba dentro de Cabal. Sí, hay que pagar. Entre eso yo. Claro, hay que pagar a harta gente, pero bueno, está dentro del negocio. Bien. Señor Bustos, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN Chile para conversar sobre este caso. Estaremos atentos, por supuesto, a la evolución de la demanda laboral en la que pueden surgir. El 25, el próximo miércoles, en nuestra audiencia de juicio. Gracias por haber venido. Listo, señor. Nos vamos a una pausa. Volvemos luego con CNN Prime.